Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy amigo Razer Y les traigo un nuevo gameplay aquí en el servidor de Hypixel Para jugar batalla de constructores, así amigos ya está vuelta en este jueguito de construcciones Y pues bueno, vamos a ver que podemos construir en este nuevo video Vamos a darle acá en el modo de un solo jugador y listo, ya estamos aquí dentro Bueno parece que hay un poquito de lag, está cargando aquí la partita Y todavía faltan jugadores, solamente somos 7, 7 en total Ok, bueno ahí me marca 5, parece que ya se fueron Se están yendo, vale miren ya está llegando más gente Ok, entonces amigos vamos a esperar a que inicie la partita Y a ver que nos toca construir en esta ocasión Y tenemos por aquí lo que es, a ver un helicóptero, una concha, bacon, escuela y espada Bueno voy a votar por helicóptero, esto como que me gusta más Y quiero hacer un super helicóptero, aunque la mayoría está votando por la espada O es que eso es más fácil, hacer la espada No, yo quiero hacer helicóptero, no, si miren nos tocó la espada Vale, entonces vamos aquí a construirla, vamos a sacar lo que es hierro Hierro o solamente que, o con terracota, a ver, terracota De color gris, no, es que ese color no queda, eh ¿Sería concreto? A ver, concreto Ah, solamente esta de color blanco, sí, ok Muy bien, entonces vamos a empezar a construir aquí la super, super espada Nada más voy a tener que hacerla hasta arriba, así Y de ahí le hago una base de piedra para ponérsela No recuerdo si ya hemos hecho antes una espada aquí en el juego de Minecraft No recuerdo la verdad, pero bueno, espero que nos quede bien Ahí voy construyéndola hacia arriba Oye, está algo grande, eh Ok, creo que con eso Y ahora igual, con concreto De color amarillo Vamos a hacerle aquí lo que es, este, la empuñadura De la super espada Bueno, creo que ahí quedó Vamos a darle aquí un poquito más de forma, por ahí Otra de este lado Y ahora nos vamos hacia arriba Así Y le ponemos igual Otra aquí arribita de, a ver ¿Cómo se llama esto? Ah, la redstone Una redstone para ponérsela justo aquí en medio Como si tuviera una gema, la espada Entonces ahí se la dejamos, miren, así Igual de este lado le ponemos otra Y ya nada más la cubrimos Así alrededor Ok, ahí está, miren La super, super espada Eso es una espada grande, eh Ok, vale Entonces vamos a hacerle la base Voy a ocupar unas escaleras A ver Eh, busco por aquí Escaleras De piedra Bueno, miren, estas Esas son nuevas Escaleras de Adecita pulida Bueno, voy a ponerle De este color Y ahora vamos a hacerle la base Aquí alrededor A ver, por ahí ¿Cuántos sobraron? Dos y dos, sí Ahí está, ok Entonces Vamos igual aquí a completarle Por atrás Ya para que quede nuestra Super, super base Ok, creo que Ahí quedó, ¿no? Ah, me quedó un poco chueca Por aquí A ver Eh, ¿por qué se hace así? ¿Esto? Ah, no, amigos Miren, no sé por qué Se bugea esta cosa Se completa solita No, rayos Creo que no va a quedar Como yo quiero Bueno, voy a tener que quitarle Las orillas Y mejor Vamos a dejarlo así Y ocupo losa Losa, losa De esta De piedra normal Eh, a ver ¿Por qué no puedo sacar aquí la losa? Ah, losa Acá está la piedra Vale Ah, no me deja sacar ese ítem A ver Y de otro tipo de piedra De esta no Ah, miren De esta normal Sí me dejó Ok, es que como que Me marcaba ahí un error raro Bueno, aquí ya le completo todo No, es hacia abajo Es justo aquí Sí, ahí está Vale, vale Nos quedan dos minutos Así que tenemos que apurarnos Vamos rápido, rápido Tengo que completarle Estoy viendo que tengo activado Lo que es este El salto automático Y eso como que no me gusta mucho Bueno, ya después se lo desactivo Y... A ver Ahí está, miren Ya quedó ahí la La espada En la piedra Ok No sé qué otro detalle Podría ponerle Ah... Tengo pared A ver Pared de piedra Se la podría poner Justo aquí a un lado Ah, no me deja ¿En serio? A ver, a ver Pared De piedra de esta Ah, de la normal Sí me deja Pero de la De otro material No, este No me permite ponerla Bueno Voy a ponerle esto Nada más aquí Para hacerle como que Más detalles Que sea más Más elaborada Listo Ok, ahí quedó nuestra Super espada Miren Ah, se ve muy bien Me gusta Bueno, tal vez Le haría falta Darle un poquito más De forma por acá No sé Qué más podría ponerle A ver, algo así Hacia arriba Anda, sí Así como que gusta más Y también unas partículas Partículas, partículas A ver Solamente No, creo que le voy a quitar esto Sí, como que no se ve muy bien Que digamos Mejor se lo quito Y le pongo lana Lana de color café Ahí para el mango Que cambie este De material Así que mejor se lo Ponemos de este Miren Ah, se confunde con Lo que es este Ahí el fondo Pero bueno, ahí está Ahí está nuestra super espada Entonces quiero Este, unas partículas Vamos a sacarle acá Este, de magia A ver Partículas de magia Sí Vamos a ponerlos Aquí vegetal Ah, es que tenía que este Poner aquí Un espacio libre A ver, no Oh, se me pasa A ver Ahí está, listo Vamos a ponerle aquí magia Rápido, rápido, rápido Ok, ok Ya no, le pude Este, colocar unas cuantas Y a ver por acá Que tenemos Bueno, esta sí es una espada Y ahí tiene este Como sangre, ¿no? Ahí en la punta Ok, vamos a darle un ok Está muy bien Ok, la espada típica de Minecraft Aquí tenemos otra espada Igual, esta es de diamante Bueno Vamos a darle un ok Podrán haber hecho otra espada Diferente Algo Como que más original Ahora tenemos por aquí Ah, miren Otra espada Ok Bueno, esta no me gustó mucho Sí No tiene mucha forma Esta sí Yo creo que no Bueno, pasamos con la siguiente construcción Ah, mira, acá está la mía Mi super espadota Miren Ahí está el mango Es una espada de oro Y tiene aquí Este, está clavada en la piedra Le hubiera puesto pasto Va abajo Para que se viera mejor Bueno, ya ni modo A ver dónde está la espada De aquí Ah, mira, aquí está Ok, una espada de piedra Bueno, pero está muy normalita Voy a darle un ok Está bien Sí parece espada Ok, muy chiquita Aquí típica espada de Minecraft Bueno Vamos a darle un ok Bueno Pasamos con la siguiente construcción A ver Quiero ver una espada Que me sorprenda Que diga Ah, no manchen Esa está muy padre ¿What? Este es una casa No tiene la espada Oh no Vamos a darle aquí Un super pup Y pasamos con La siguiente Ok, otra espada Bueno, este es un Pizelar Que más bien parece Una pala Una pala de diamante Bueno, vamos a ver La siguiente La siguiente espadita Miren, esta también la hizo Por acá Ahí tiene piedra Este le puso pasto Bien, está más elaborada No, esta sí está padre Bueno, voy a darle un bien Esta sí Sí le echó ganas Vamos a ver La siguiente Por aquí Ah, miren Otra espada Ok, miren Tiene hasta Lo que es pasto Ahora está bonita Bueno, voy a darle un ok Aunque sí le faltó Hacerla un poquito más grande Vamos a ver este Este es un niño Miren Y ahí con una espada Pero está muy sencillito Bueno Pues ya pasamos A la siguiente construcción Y bueno A ver quién va a ganar Se me hace que va a ganar La espada Otra que estaba bien elaborada A la que le puse Este de calificación bien Bueno, esta está muy sencilla Vamos a darle un pub Y pasamos con la otra Y vale Sí, miren Ganó esta Y nosotros quedamos En qué lugar A ver si me pone aquí Dice Bueno, no me puso En qué lugar quedé Ya ni vi 20 puntos Segundo lugar Miren Azo por poquito Por poquito Y logramos Logramos la victoria Y bueno amigos Pues ya Vamos a dejar aquí Este nuevo gameplay De batalla de corruptores Con un segundo lugar Que logramos en esta ocasión Ahí con la construcción De nuestra espada Que la verdad Sí quedó muy padre Y bueno amigos Espero que este nuevo video Les haya gustado Denle manita arriba Si les haya gustado También suscríbanse al canal Y recuerden Activar la campanita De las notificaciones Para que llegue un mensaje Cada vez que suba Un nuevo video Yo soy Amigo Research Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!